En una rápida reacción por parte de los policiales acantonados en la isla de Tierra Bomba, dan la captura de tres sujetos que llegaron a la misma con la intención de asesinar a un habitante de esta región. Es así como se le incauta un arma de fuego y en el momento de trasladarlos a la ciudad de Cartagena para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la comunidad de esta isla en una forma irracional, en una forma de intolerancia, agrede a uno de estos jóvenes causándole unas lesiones. Es el momento para mandar el mensaje a esta comunidad y a toda la comunidad cartagenera de que estas conductas por parte de la comunidad pueden estar inmersas en una en un delito porque pues se les causa lesiones o en el peor de los casos le cause la muerte a una persona que haya cometido una conducta punible pueden ser también judicializados por la Fiscalía General de la Nación.